Estas manos tienen una larga historia de duro trabajo y esfuerzo para salir adelante. El 24 de diciembre de 1910 nació el señor Carlos Julio Rincón, quien cumplió actualmente 103 años de edad, teniendo y mostrando toda la fuerza del mundo para cumplir muchos años más y así recordar y contar esta historia tan bonita que ha tenido en su largo vivir. No conocí padre ni madre ni nada. Me quedé por ahí a la... Me dejó un señor... La tía mía comenzó a ser muy bueno y me crió y me dio ejemplos buenos y me enseñó a trabajar. Y sufrí mucho en la juventud porque trabajé mucho, sufrimos mucho en la tierra fría y de ahí me empezó en la tierra caliente. Entonces fue lo mismo que fui trabajando erradicamente en todas las montañas que habían de Camarra para abajo. Pues ahí me acabé yo de... ¿de qué? Me puse viejo para ver si... En esa montaña puse yo viejo trabajando. Para los hijos esta celebración no puede pasar por alto. Don Julio tuvo 11 hijos, quienes 10 de ellos se reúnen para hacer de este día un recuerdo inolvidable en su padre. Es una fiesta el 24 de diciembre, además de celebrar la llegada del niño Dios en la casa, pues dígame papá cumpleaños el día 24, siempre tratamos de estar todos los hijos y los nietos, la mayor cantidad de familia que llegue y estar con él. Le hacemos la celebración, vamos y celebramos la Santa Misa. Ahorita que mamá falleció hace seis años y medio, pues vamos en la mañana a visitar la tumba de mamá, estar allá con ella, celebrar para que él se sienta también rodeado de sus hijos, porque para él fue un golpe duro la pérdida de mamá. Y en la noche hacemos la reunión familiar, aquí le traemos la serenatica, estamos toda la familia y celebramos hasta las dos, tres de la mañana. Este fuerte señor reconoce que su guía fue su mujer, a quien recuerda día a día y le da las gracias por haberle brindado la oportunidad de construir un hogar con tanta armonía. Y tomé trago, romé y después me socorrió a mí, yo era una esposa muy buena, estaba de 50 años y ya estaba completando los 20. Y me dio un ejemplo muy bueno y me enseñó a ser un hombre responsable y lo menos, olvidé los vicios. Ella nunca peleó conmigo, los consejos de ella me llevaron a Catami, pues, a ser un hombre completo, de todo, sin vicio y nada. De manera que la quise mucho y me ha hecho mucha falta, ya tiene siete años muerta. Para los hijos los recuerdos son muchos, pero a pesar de los años hay recuerdos que permanecen por siempre. La llegada de él de la finca, hermosas, nos parábamos en la puerta, cuando le íbamos a venir corríamos, los tres más pequeños, Nora, Belio, mi persona. El uno corría a buscarle las pantuflas, los otros corriamos a buscarle las otras cosas, y apenas llegaba le quitábamos las pantuflas, la media nos sentaba, él nos sentaba en las piernas. A las más pequeñas, Nora, mi persona, nos acaban en una pierna con sentirnos, mis hermanas corrían a buscar su tinto. La atención era toda para él, la alegría de volverlo a ver a casa, llegar a casa, mi mamá, todos son recuerdos muy lindos. Más de 47 nietos, alrededor de 25 bisnietos y cuatro tataranietos, le dan la fuerza de continuar día a día con la alegría en su rostro. Don Carlos vive feliz al lado de sus hijos, quien le brindan esa compañía y esa seguridad de familia. Todos los años me han acompañado en los cumpleaños, ahora me han acompañado con los 103 años, se lloró la casa en pura familia, los hijos, los nietos y nietos, los yernos y yernas. Y me encuentro feliz, gracias a Dios, me encuentro rico con eso, que todo el capital se perdió, pero tengo que eran mis hijos. Suerte, así denomina el secreto de mantenerse en pie durante 103 años. El secreto de la suerte, el secreto de la suerte era uno para vivir, porque yo sufrí mucho en la vida, en la juventud, y ya fui muy domista, fumador, de manera que es suerte, que era uno para vivir. Yo me encuentro feliz, me encuentro tranquilo, me encuentro rico con todos mis hijos. El 24 de diciembre, don Carlos cumplió 103 años de edad y como se puede apreciar en las imágenes, si Dios lo permite, vivirá unos cuantos años más para poder disfrutar al lado de su familia y poder contagiar a sus nietos y bisnietos de toda esa alegría que lo ha acompañado durante su largo vivir. Yo soy tu sangre, mi viejo yo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo yo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre.